Bienvenidos a la segunda sesión de Representación Digital 1. En esta sesión hablaremos sobre la interfaz de AutoCAD. No solamente conoceremos la interfaz del programa, también vamos a ahondar un poco en cómo trazar nuestros primeros ejes para desarrollar un proyecto arquitectónico con la ayuda de este grandioso programa. El espacio de trabajo de AutoCAD es mucho más amigable de lo que era hace años atrás. Hoy en día encontramos una interfaz bastante amigable. En la parte superior encontramos el nombre del programa, esa es la barra de título, donde está ahora el programa AutoCAD 2021. Si ustedes siguen bajando la mirada van a encontrar una barra de menús donde podemos acceder de manera sencilla a los distintos menús que contienen diferentes herramientas del programa. En este caso estamos con el menú Home activo y bajo este menú encontramos una serie de herramientas que están agrupadas también en diferentes paneles que nos ayudarán a encontrar una herramienta de una manera mucho más sencilla que lo que era hace años atrás. De igual manera, en la parte media encontramos lo que es en sí el espacio mismo de trabajo donde podremos visualizar el desarrollo de nuestros archivos. En la parte inferior tenemos una barra de comandos desde donde podremos acceder a las distintas herramientas del programa únicamente tecleando un comando y dándole a la tecla Enter. Finalmente, al lado derecho inferior, tenemos una barra de herramientas rápidas que nos ayudarán a configurar aspectos importantes mientras vamos dibujando los distintos elementos que necesitamos para nuestros proyectos de arquitectura. Si deseamos crear un archivo de trabajo nuevo o abrir uno que ya teníamos guardado previamente o de repente guardar el archivo de trabajo que ya estamos realizando en este momento lo que debemos de hacer es posicionarnos en el icono de la A de AutoCAD en la esquina superior izquierda. Una vez que le demos clic a esa A se desplegarán las opciones y utilizaremos la que nos conviene. También encontramos al lado de esta A en la barra de títulos unos pequeños iconos de acceso rápido a precisamente abrir, guardar, enviar a un celular, una tablet o inclusive la opción de trazar directamente desde ahí o plotear. Desde las primeras versiones de AutoCAD este software ha trabajado en base a coordenadas. Mientras estemos haciendo dibujos en dos dimensiones trabajaremos únicamente con las coordenadas X y Y. Sin embargo, cuando querramos trabajar el 3D desde AutoCAD podremos utilizar también el eje Z. Es tiempo de ir a la práctica. Abre el programa de AutoCAD ingresa a la interfaz del programa comienza a moverte por medio de los paneles de las herramientas de dibujo y una vez ahí comienza a trabajar algunas líneas bajo las coordenadas X y Y. Nos vemos la próxima.